Hace días que estábamos reuniendo con nuestras autoridades, principalmente lo que tiene que ver la justicia, la fiscalía, sobre el auge de la delincuencia que hay, no es tanto aquí en nuestras comunidades, sino en todas las comunidades aledañas. Y con la facilidad que los delincuentes hacen sus delitos y salen rápidos, evaden la justicia, no explicamos eso. Y estuvimos en una reunión con el fiscal, hoy, según el fiscal, ellos nos dijeron a nosotros que la fiscalía hace el expediente, pero el juez es que condena y libera a los jueces. Ahora nos vamos a reunir la semana que entra con los jueces a ver qué está pasando ahí. Porque la verdad, uno queda asombrado cuando van ciertas gentes presas de aquí, que uno dice, no van a salir más nunca. Y llegan primero que el que los metió preso.